Vamos a hablar con otra institución, propiamente dicha, porque de los 35 años en SECAL, recién me comentaba Andrés Di Marco que lleva 32 años dentro de la institución. Bueno, ¿cómo estás Andrés? Bien, muy bien, la verdad que contento. O sea, ¿qué edad ingresaste a SECAL? Yo terminé la escuela secundaria, tenía 19 años, y ahí me invitó el equipo de salud mental en esa época del hospital, y me comentó el proyecto, que ya lo estaban trabajando hacía dos años, y bueno, fui por un tiempito. Claro, estamos hablando, para la gente de la región que no se escucha, en ese caso los talleres protegidos de Marco Juárez, ¿verdad? Exactamente, en ese momento era taller protegido de Marco Juárez, que dependía de salud mental del hospital. Bien, bueno, ¿y cómo fue tu función? ¿Cómo fuiste trabajando dentro de la institución? Bueno, la verdad que mi función, empezamos a trabajar, yo estaba como monitor de área, se le llama el lugar de trabajo, y teníamos cuatro operarios en ese momento, cinco operarios, y empezamos a trabajar así, y bueno, el taller fue creciendo, como van creciendo todas las instituciones en Marco Juárez y en la región, y bueno, llegamos hoy a cumplir los 35 años, la verdad que fue largo el trayecto, desde mi parte empecé, como te decía recién, con monitor, después estuve como coordinación, después estuve también manejando la unidad del minibus, que fue un proyecto muy lindo, la verdad que fue muy pujante. Claro, ¿con el minibus qué hacían? Bueno, cuando nosotros recibimos el proyecto ese del minibus, el minibus se utilizaba para juntar a algunos de los operarios que necesitaban, que lo pasemos a buscar, porque el taller está ubicado en la zona sur de Marco Juárez, y hay muchos operarios que vienen de la villa, y la verdad que es una distancia bastante importante, en el caso de lo que es la región, no sé, de lo que es Marco Juárez, y bueno, lo pasamos a buscar, y así comenzó con el minibus. Ahora, ¿qué fenómeno de integración que se da con los operarios que están trabajando hoy? ¿Son 60 prácticamente? Sí, son más de 60 operarios que tenemos, y tenemos un personal hoy de 25 personas que trabajan con ellos, ¿no es cierto? O sea, ¿esos 60 operarios qué tipo de tareas realizan? Bueno, nosotros tenemos diferentes tipos de tareas, porque el taller protegido nace con carpintería, y a medida que fue creciendo, uno tiene que ir agregando actividades. Nosotros ahora tenemos lo que es panificación, que es un área de trabajo, tenemos un área donde es todo suelto, que es fraccionado de productos de limpieza, tenemos un área que es polietileno, que es la fabricación de bolsas de residuos y consorcios, tenemos otra área que es labor terapia, y tenemos otra área que se hizo esa área como un lugar terapéutico, es la fábrica de bolsas de papel, de sobre de papel de regalería, y la verdad que hoy, más que un lugar terapéutico, es un lugar de producción, se trabaja muy bien, es muy rentable, y bueno, estamos siempre buscando alternativas nuevas, ¿no es cierto? O sea, pasaron de la terapia a la producción. Y en realidad, nosotros, el taller protegido es un lugar de producción, donde la idea es señar hábitos laborales y hábitos sociales. El objetivo principal, trabajar con las personas, los operarios, que puedan llegar a ser integrados laboralmente, ¿no es cierto? O sea, y se va adquiriendo un nivel de responsabilidad importante. Sí, muy importante, a la par de cualquier otra persona, las responsabilidades que correspondan. Nosotros tenemos operarios que hoy ya están integrados en algunas fábricas o empresas. ¿Y en las distintas áreas van arrancando con una planificación, con un programa de objetivos a cumplir? En cada área, nosotros tenemos dos monitores de área, que son los que coordinan las actividades, y entre 15 operarios. Esas actividades están todas coordinadas, los lugares de trabajo son rotativos, porque se le da la posibilidad a que el operario que no le gustó el área de trabajo, o que vemos que ya la aprendió, que ya necesita pasar a otra etapa, vamos haciendo rotaciones. Bien, ¿y la integración con los otros operarios se va dando de manera natural? La integración, sí, la verdad que es sorprendente. Cada vez que viene un operario nuevo, ellos lo reciben como si fuese amigo de toda la vida, lo hacen sentir bien desde el primer día, desde el primer día lo integran. O sea, no hay esa mezquindad o esa competitividad al máximo, grado de competencia entre ellos. No, no, digamos, cuando hay operarios nuevos que ingresan, no. Sí hay una pequeña competencia entre ellos, a veces laboral, y nosotros lo trabajamos mucho ese tema, porque es un lugar laboral y no es de competencia. Entonces, cada uno de ellos tiene una habilidad determinada, y entonces una exigencia determinada para llegar a su máximo nivel, ¿no es cierto? Andrés, ¿y ustedes ven que a través de estos 35 años se han cumplido absolutamente todos los objetivos que se fueron fijando en el taller? Y lo que vemos, que si uno lo evalúa de los primeros momentos, de los inicios, la verdad que el taller protegido, si bien ha crecido un montón, creo que también hacia la sociedad, y la sociedad en sí ha crecido mucho con la discapacidad. Hoy, gracias a Dios, la discapacidad está muy bien integrada. Tienen actividades en los clubes, tienen actividades en los colegios, tienen actividades... Tenemos un operario que está en los bomberos. O sea, me parece que eso habla del crecimiento que hubo, de la mirada de la discapacidad. Sí creo que todavía nos falta mucho y tenemos que seguir trabajando. Me parece que los que estamos muy atrasados, en mi punto de vista, ¿no es cierto? Es en las barreras arquitectónicas. Me parece que ahí necesitamos ponernos en el lugar de la otra persona, ¿no es cierto? Yo veo acá, recibo las bolsitas con las galletitas del secal, del operario, la panificadora, y te digo la verdad, o sea, no noto ninguna diferencia con las panificaciones tradicionales. O sea, realmente son de muy buena calidad. Bueno, la idea siempre, desde el primer momento, es trabajar con productos de primera calidad y competitiva. Nosotros somos una microempresa, si bien tenemos muchos operarios, sería una macro de lo grande que es, pero digamos, somos micro para producir. Entonces, lo que queremos es calidad y precio. Con ese tipo de barrera que vos decís, o sea, uno a veces tiene determinados prejuicios, no ahora, porque uno ya ha probado el producto, pero uno en la primera etapa dice, bueno, a ver, me van a traer productos de secal, bueno, los voy a comprar para colaborar con ese cal. Pero después cuando probás el producto, te das cuenta que no, no es para colaborar, o sea, es para disfrutar de la exquisitez y de la elaboración de ese producto. Claro, en realidad hoy ya prácticamente no se compra para colaborar. Hoy se compra porque la calidad es muy buena. Mira, casualmente ayer estuve en un negocio que no vende uno de nuestros productos, y hablando dice, yo quiero esos productos porque me los piden. O sea, la gente los pide. Eso quiere decir de la calidad de los productos. Que tenemos que mejorar, siempre tenemos que mejorar. Que tenemos que agregar productos nuevos, también tenemos que agregar productos nuevos. Y en estos 35 años que vos llevas 32, ¿a partir de qué momento, no va a ser una fecha exacta, pero a través de qué etapa de estos 35 años empezaste a notar de que se dio esa mayor integración, de que la gente en general empezó a tener una mirada distinta, de mayor aceptación con toda la actividad del SECAL? Y tener una fecha es muy difícil. No, pero por ejemplo, 10 primeros años. Sí, los 10 primeros años creo que la discapacidad fueron más dura y era hasta difícil conseguir gente para trabajar en el taller protegido. Después cambió mucho la mirada, cambió mucho el lugar de donde trabajamos nosotros, porque fue un lugar muy lindo. Claro, comentalo un poco, porque hay mucha gente en la región que a esa hora está escuchando y que, ¿cómo está la disposición de la estructura del SECAL? ¿Vos ingresás y qué ves lo primero que ingresás? Claro, nosotros, el taller ha crecido abismalmente, porque estábamos en un lugar donde no teníamos ventana al exterior, pero no nos prestaban el lugar, que era algo que la verdad que nos vino muy bien en el momento. Hoy tenemos un edificio que hemos superado los 950 metros cuadrados cubiertos. Tenemos un movimiento de 100 personas diarias, más algunas visitas. Entonces es grande. Nosotros, nuestra institución está diagramada de esta manera. Cuando uno ingresa al taller, ingresa por un hall de entrada, ese hall se divide para el área de cocina, tenemos cocina y tenemos una cuadra de trabajo, hacia el lado izquierdo, e ingresándose hacia el lado izquierdo, tenemos la venta de panadería, que si bien la venta nosotros no la hacemos ahí porque somos mayoristas, nosotros tenemos un sistema de trabajo que, gracias a Dios, levantamos pedidos y trabajamos mayoristas. Mirá qué bueno. La gente se llega ahí y dice, pero no tienen nada. Y no, porque vendemos todo antes. Nosotros hacemos la producción, los días lunes, martes, se levantan pedidos. Y el día jueves y viernes se entrega la mercadería. O sea que remanente no tiene. No tenemos, es raro tener. Y sí lo que tenemos, que se hacen bizcochos, que es para la merienda de los operarios ahí de trabajo. Bueno, y te comentaba, seguimos ingresando por la institución, nos encontramos con la parte administrativa, con la parte de dirección, y después tenemos un sector de trabajo que hoy está dividido en dos sectores. En la parte de producción de bolsa de polietileno y en la otra parte, que es todo lo que son productos sueltos. Es un taller, ahí estamos hablando de una superficie alrededor de 200 metros cuadrados, que es todo un salón grande, y se trabaja ahí, hay unos 40 operarios trabajando todos juntos. ¿Y el horario de trabajo? El horario de trabajo tenemos, de los operarios es a las 8 hasta las 12. Ellos tienen un horario de entrada muy estricto. 8 menos 10 y hasta 8 y 10. Después de eso se le pone llegada tarde. Después de las 8 y media no puede ingresar. A las 12 también el horario de que se retiran. O sea, es como una empresa. Ellos tienen un uniforme de trabajo y tienen que ir uniformado. Es una empresa social de contención, pero también de producción. Claro, de producción y generamos hábitos. Para generar hábitos hay que trabajar así. Bueno, y continuamos. Después de unos años agregamos un Zoom, que ese Zoom tiene unos 100 metros cuadrados, que a las 10 de la mañana se usa para la merienda. Ahí se juntan todos los operarios con guardia de los monitores para controlar, ayudar y lo que necesitan. Pero es un lugar donde escuchan música, donde charlan, donde cuentan las actividades, las anécdotas, la salida, lo que sea. Después de ahí tenemos un patio y de ahí hemos inaugurado dos alas nuevas de trabajo. Una está labor terapia y otra está hoy la fabricación de sobres de papel, que en realidad esa la habilitamos, pero no la inauguramos todavía. La vamos a inaugurar el mismo día del acto. ¿Y cómo van originando fondos para toda esta infraestructura? Bueno, los fondos, un poco con la producción nuestra, porque la verdad que nosotros vendemos muy bien. O sea, al operario se le paga un sueldo. Los operarios tienen un incentivo económico que es mínimo. Bueno. Es mínimo. Pero sí nosotros, todos los operarios que asisten al taller protegido, hemos logrado con el Ministerio de Trabajo, que se le llama Programa de Asistencia a Trabajadores, donde hoy cobran 28.000 pesos cada uno, pero tienen que asistir. Sí o sí tienen que ser responsables. Eso nos ha permitido que, como el taller protegido está tan ordenado, tan bien visto, que el Ministerio de Trabajo de Nación nos dé esa posibilidad. Bueno, y te comentaba, seguimos con el área de sobre, que te decía recién, que eso todavía no lo hemos inaugurado, y vos me preguntabas de los fondos. Los fondos con los ingresos propios. Obviamente, a la Municipalidad siempre le vivimos pidiendo, en esta parte de la obra, que son 100 metros cuadrados, no juntábamos la plata para hacer el hormigón del techo, que no es poca plata, y nos iba a llevar mucho tiempo, y necesitábamos la obra. La Municipalidad nos donó todo ese dinero. Y después, obviamente, la comunidad. La comunidad, nosotros hemos salido, necesitábamos un aire acondicionado para ese sector de 6.000 prioridades, y la comunidad, vino una persona y lo donó. Qué bárbaro. Después, tuvimos gente que instaló el aire acondicionado, valía 65.000 pesos en el momento, y dijo, yo te cobro 30.000, o sea, siempre la comunidad colabora, pero todas. Eso, desde el primer día, tenemos que estar agradecidos. ¿Y quién es íntegra, hoy por hoy, el cuerpo directivo? Bueno, el cuerpo directivo, nosotros tenemos una comisión directiva, que está Silvana Gusano, y Angélica de la Rosa. Y en el caso de ahora, hace un tiempito, estoy como director yo. Y después, obviamente, el equipo de trabajo. Eso hay que sacarse el sombrero, porque el equipo de trabajo llega a trabajar, y todos los días tenés cosas muy lindas, pero también tenés cosas que por ahí son difíciles de manejar y llevar a cabo, desgastan, desgastan, pero desgastan porque hay compromiso por el trabajo. Entonces, creo que tenemos un equipo excelente, si bien deberíamos sumar algunas personas más, porque tenemos 25 personas, pero dentro de los 25 hay gente administrativa, hay cadete, hay... O sea, ese desgaste se produce porque el equipo de trabajo se involucra totalmente. Exactamente, porque la verdad que no es que va y cumple horario, porque se preocupa y se involucra en todos los temas. ¿Cómo ves el futuro del SECAL, de acá a los próximos años? Yo creo que el futuro del SECAL, lo veo muy bien, porque la sociedad está muy bien. Yo creo que, que mientras el taller siga demostrando a todo el mundo, tanto al municipio como a la sociedad, de que se hacen bien las cosas y prolijo, yo lo veo muy bien. Está sólido, está firme el proyecto. Sí, está sólido, está sólido, está muy apoyado, siempre estuvimos muy apoyados, en todo sentido. Creo que eso también nos da la fuerza de todos los días, de salir adelante y pelear, y pelear. Nos falta un montón, tenemos que arreglar el techo nuevo, nos sale el techo del salón primero, nos sale más de 6 millones de pesos, y lo vamos a lograr, y lo vamos a hacer, no nos vamos a quedar atrás. Seguro, 32 años en ese cala, Andrés, de los 35, o sea que, toda una vida, ¿la volverías a repetir? Sí, sí. Tendría que agradecer a mi familia, porque, siempre, mis padres me apoyaron en todo, siempre, en esa época no era fácil. Y vos de entrada dijiste, yo quiero ir a ese cala. Sí, yo fui a probar, pensé que, les había dicho a esa gente, que iba por un tiempo, que buscaron a otra persona, y bueno, ellos me enseñaron a vivir diferente. A vivir de valores. Sí, a ver la vida desde otros puntos, ellos tienen otro ángulo de la vida, la tienen tan clara, tan clara. Y no hay segundas intenciones. No, no hay segundas intenciones, ellos son reales, no son falsos, no sé cómo explicarlo. No, pero te entendemos claramente, y bueno, y en la emoción de tus palabras, creo que está el sentimiento de agradecimiento a toda tu familia, a tus padres, y a todo el equipo de trabajo, porque a ver, esto se construye todos los días, y no resulta fácil, porque a ver, hay que compensar las cosas buenas con las cosas malas, pero bueno, son treinta y cinco años, de los cuales vos llevás treinta y dos dentro de la institución, y bueno, veo que tenés carretel para largo rato todavía, ¿o no? Yo tengo carretel hasta que me dejen y me acompañen, y bueno, y tengamos ideas nuevas, y tengamos locuras nuevas, y siempre proyectos nuevos, espero que sí, pero bueno, hablando un poco de toda la historia, la verdad que, muy contento de los treinta y cinco años, nosotros cumplimos el siete de mayo, los años, lo vamos a festejar el día ocho, el día lunes, vamos a hacer un acto formal, obviamente está invitada la intendenta, que el primer día nos apoya en todo, vamos a invitar a los concejales, va a haber una invitación especial a los medios, obviamente, y a los operarios, con un familiar o dos, porque son ellos los que, el corazón de esta institución, y después tenemos un poquito una idea, de poder abrir a la tarde, dos horitas el taller, para que la gente, hay gente que ha donado y no lo conoce, el taller, o hay gente que no tiene idea, lo que es el taller, y poder llegar, y conocerlo, y ver, y bueno, hay gente que de esa forma, se va a sumar, la verdad que, este aniversario, nosotros lo vamos a hacer todo el año, arrancamos de abril, y pensamos terminar en diciembre, tenemos muchos proyectos armados, visitas a instituciones, relaciones, con los bomberos, hacer un mural gigante, en Marcos Juárez, ya tenemos el lugar, invitar a los artesanos de Marcos Juárez, un día a desayunar en el taller, para que conozcan el taller, después para que ellos armen un programa, un dibujo, un diseño, lo que ellos vean, consideren, se hará una evaluación, un sorteo, quién ganó, y eso lo vamos a plasmar, en una pared de la ciudad, así que, y tenemos muchas ideas más. Mirá que bueno, yo tengo siempre, ese recuerdo emocionado, ese cal, porque, en la universidad, la práctica solidaria, la tuve que, de acuerdo, realizar ahí, porque la elegí, elegí ese lugar, para realizarlo, y como decís vos, es una vida distinta, la sensibilidad, las emociones que se viven ahí, la vida que se vive ahí adentro, es totalmente distinto, a lo que es la jungla de la calle, por eso, yo creo que aquellos que no lo conocen, realmente que se lleguen a ese cal, porque, van a participar de una experiencia única, totalmente distinta, para Marco Juárez, y aparte, ustedes son distintos, porque yo creo que, el contexto los ha hecho distinto, tener que llegar a entender, asimilar, la empatía con el otro, permanentemente, creo que son personas diferentes, y bueno, afortunadamente, esa primera etapa, ya la superaron, me parece que desde el 2000, a esta parte en adelante, ya, la sociedad tiene una mirada distinta, y hoy, los tienen allá arriba, como realmente, ejemplo, de lo que, se debe hacer, para construir una sociedad más digna, más edificante, donde, haya valores, y no, significa que vos vas a avanzar, poniendo la pata encima del otro, Andrés, bueno, felicitarte, realmente, en vos, a todo el equipo, del, secal, seguramente, el día 8, yo no voy a estar en el país, pero, alguien del equipo, va a estar acompañándolos, y para nosotros, también, es un motivo de orgullo, haber acompañado, toda esta etapa, 35 años de secal, fíjate, 36, tenemos nosotros aquí en la radio, así que, prácticamente, hemos, nacido, crecido juntos, bueno, Andrés, felicitaciones, mil gracias a vos, y bueno, dejame saludar a toda la audiencia, agradecerte, quiero también, recordar que sí, me acuerdo cuando vos, ibas allá al taller, que estaba en un lugar, que hoy, lamentablemente, es el lugar del depósito, porque, hemos crecido, pero, bueno, y te esperamos, obviamente, que estaré invitado, cuando quieras, las puertas, de las instituciones, están abiertas, para todo el mundo, el taller protegido, no es dueño, ni yo, ni la comisión directiva, es de la comunidad, así que, están todos invitados, y los esperamos. Bien, Andrés, gracias por esta presencia. No, gracias a vos, Ricardo. Felicitaciones, y feliz cumpleaños, próximo 7 de mayo, es el día aniversario, los 35 años de cal, pero, el festejo se hace el próximo 8 de mayo, bueno, y ya vamos a estar con el detalle completo, de lo que se va a hacer en ese momento, gracias Andrés. No, gracias a vos, nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.